¿Qué es la propuesta de la provincia? La provincia contrajo deudas millonarias y también es cierto que hasta este momento hay una última promesa también de recibir deuda, pero que no tiene un destino asignado concretamente ni en qué forma se va a asignar esos recursos. ¿Qué es la propuesta de la provincia? ¿Qué es la propuesta de la provincia? ¿Qué es la propuesta de la provincia? ¿En qué sentido? En que el gobierno actuar, la verdad que ha manifestado seguir por este camino. Nosotros desde nuestro frente creo que tenemos la responsabilidad no solamente de criticar a este gobierno, sino de proponer realmente medidas que vuelvan a posicionar a esas personas que hoy están pasando un momento malo, asignarles los recursos que sean necesarios, ayudarlos a salir de esta crisis y no solamente a través de bolsones o de cajas con mercadería. Creo que hay que generar también propuestas e instancias con diferentes sectores, no solo de las grandes empresas, sino de los pequeños comerciantes que son hoy también los que están viendo fuertemente la crisis en sus negocios. Mi primer sueldo lo gasté en la computadora para el estudio, cosas para mi estudio. Fue lo primero que gasté. El último libro que leí, que es un libro bastante viejo, pero que yo no había leído, de novela, fue La mujer habitada. Y bueno, después vengo leyendo el libro de Cristina. No lo terminé todavía, pero en eso estoy. Héroes, heroínas, no sé cómo debería definir, es que no sé si se tratan de héroes, me parece más real pensar en términos justamente concretos, reales, lo pondría en términos, porque lo pienso en términos políticos, me es difícil pensarlo desde otro punto de vista, pensarlo en referentes. Creo que hoy por hoy es Cristina, sin ninguna duda. No lo pienso en términos fanatismo. No, creo que lo más, lo que más me reconforta en términos, creo que es estar con la familia, con mi familia, poder disfrutarla, poder discutir política también con ellos, poder sentirme acompañada y bueno, esperanzada siempre y con la fuerza de que lo que decidimos es por el camino correcto, digamos. Tendremos errores, tendremos aciertos, pero bueno, vamos convencidos con que este es el camino y que otra forma de vivir mejor es posible. ¡Gracias! ¡Gracias!